Después, frente a que veníamos avanzando fuerte, el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi. O decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista, y en lugar de disputarle linterna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Miren, yo les voy a decir algo. Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez traiciona siempre. Por eso, hace poco dije, para los traidores no hay tabula rasa. Y así que ahora cuando lo ven, que quiere hacerse el bueno, tratar de salvar el capítulo 4 de la ley bases, no le crean. En realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de la RETA. Ahora, hay una frase que dice que una vez que vos abriste los ojos, ya no los podés volver a cerrar. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso, el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia. Gracias.